Ahí va el otro gol, ahí va el otro gol Y arriba Cuatepeque, y arriba el campeón, sí señor Ahora Deportivo Cuatepeque es mi campeón, mi gran campeón Qué lindo sabe jugar Cuando tocan el balón, se ve el valor Cómo empiezan a tocar El rival no aguanta más, se ve temblar La serpiente va a atacar Muchos goles va a brindar a la afición Que el triunfo va a disfrutar Ya clavaron el primero, como ve mi compa Güero Ahora vienen muchos más, Cuatepeque es el primero Ahora y siempre va a ganar Arriba, arriba compañeros Y otra vez a celebrar ¡A Cimero! Arriba mi campeón Arriba Cuatepeque ¡Eso! Ahora que me echen los cremas Ahí no hay problema Ya me voy a divertir Oh, que me echen a los rojos Yo no me enojo Yo los quiero ver sufrir El rival no aguanta más Se ve temblar La serpiente va a atacar Muchos goles va a brindar A la afición Que el triunfo va a disfrutar Ya clavaron el primero Como ve mi compa Güero Ahora vienen muchos más Cuatepeque es el primero Ahora y siempre va a ganar Arriba, arriba compañeros Y otra vez a celebrar A la afición знать Y otra vez a celebrar ¿En qué root? א� A A